Nadie quería que sucediera, porque en Cuba los ancianos se les protege de manera especial. Pero sucedió. En el evento de transmisión local más grande del país desde que la COVID-19 emergiera a principios de marzo, enfermaron a mediados de abril 57 personas del hogar de ancianos número 3 de la ciudad de Santa Clara. 43 de los enfermos eran abuelos y los 14 restantes trabajadores que elaboraban en el centro. En dicha institución, desatendiendo las indicaciones para la emergencia sanitaria actual, un médico y una enfermera que posteriormente resultaron positivos a la enfermedad continuaron asistiendo al trabajo pese a que presentaban ya síntomas de un padecimiento respiratorio. De los ancianos que contrajeron el virus, al menos dos fallecieron como consecuencia del hecho, en tanto los demás cumplen sus tratamientos con el refuerzo de todas las medidas tendientes a su recuperación en dos centros de salud de Santa Clara. Está por esclarecerse el modo exacto en que sucedieron los hechos y por definir responsabilidades luego de que una comisión integrada por autoridades del Ministerio de Salud Pública concluya los estudios pertinentes. Sin embargo, queda claro el costo de no respetar las medidas en medio de una situación excepcional para el país justo en uno de los sitios de mayor vulnerabilidad por las características de las personas implicadas. A propósito de esta peligrosa enfermedad, se incrementan e intensifican las medidas para fortalecer el control epidemiológico en hogares de ancianos del país y otros establecimientos similares como casas de abuelos, centros psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos. De acuerdo con la información ofrecida por la sección de adulto mayor, asistencia social, salud mental y discapacidad de la Dirección Provincial de Salud en Santi Espíritus, desde el comienzo de la epidemia fue indicada la suspensión de las visitas, la realización de pesquisas activas diarias tanto a ancianos como a trabajadores a su llegada al centro y la observancia de precauciones higiénicas extremas. Después se han agregado otras medidas como la recapacitación al personal encargado de la atención a este segmento poblacional y el suministro de fármacos que elevan la capacidad inmunológica del organismo. Tal es el caso del Prevengobir, un producto homeopático ya administrado en cada centro y de la biomodulina T, renglón también cubano en forma de inyección que se aplicará próximamente. Velar por la salud y la vida de los ancianos sigue siendo en Cuba una prioridad.